Vamos a ver lo mejor de los 90 minutos. Buen pase de Orellana, se mete en el área Callejón, el manotazo de Franco queda corto, nadie para el relevo. Y Ferreira, latente, vigente como siempre en su partido 300 con la camiseta de la Academia y el 1 a 0. La lluvia de goles comenzaba al minuto 13 con este tanto de Ferreira, despertaba a toda la gente en el Hernando Siles. Aquí se pide falta, las jugadas continúan, no la hay. Este es Didito Rico que va a mandar un centro preciso para que Jair Reynoso aparezca en el minuto 29. Y bomba, ¿no? Adentro. Inatajable. La pone arriba, donde tiene que ser un delantero. Fuerte y arriba, inatajable, bailecito del colombiano, 1 a 1 el compromiso. Remate de Arce, travesaño, 2 por 10. Justiniano le rompe el arco al Pirufranco. Otro remate inalcanzable para el arquero. Golazo. Excelente imagen para ver el 2 a 1. Minuto 8 del complemento para que Justiniano celebre ese segundo gol. Melgar, ¿qué haces? Ah, pase, gol. ¿Qué más? Gran definición, ¿eh? Edemir Rodríguez se vistió de delantero. Edemir pone el 3 a 1. ¿Cuánto iba? A los 12 minutos del segundo tiempo. Ahí está, mire el error de Melgar. Ay, ay, ay. Que se la deja servida a Edemir Rodríguez para el 3 a 1. Parecía ahí. ¿Todo liquidado? No, había más. Saavedra, hacia atrás. Se hace en un nudo. Barrera y Jair Torrico. Y Callejón dice gracias. Kling, caja y 4 a 1. Y el español, que lo había buscado durante todo el partido, había asistido para el primero. Esta vez le tocó convertir. Minuto 39, 4 a 1 se ponía el compromiso del partido para Bolívar. Sobre el final, ahí lo tienes, mira. Carlos Saucedo empujando la pelota. Minuto 48. Sí, señor. Un equipo que no se entregó nunca al de San José, ¿eh? Exacto, sí. Que agotó todas las baterías, todas las energías de la academia. Ganó Bolívar 4 a 2. Gracias. Gracias.